Es el momento de... ¡Súper Lama! ¡Súper Lama! ¿Por qué no escuchas, oscitos, chicas? Les presento a Alex Villa, el baby, la batería. ¡Súper Lama! ¡Sacan al baile, saquense rico! ¡Súper Lama! ¡Gracias! 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 ¡Venga, ven todas! ¡Ven a chicas y todas! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo hicimos el Jesucristo? ¿Dónde se avisó cómo va a trabajar? Yo no voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Estamos trabajando en medio día No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Conmigo, frías del desquazo Bien merecido, todo No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Si todos nosешь a los sabanes Sabanes que van a cantar Los chiquititos, chiquititos Los chiquititos, chiquititos ¡Vamos a tu sabayé, sabayé que va a cantar con su trinidad, con su trinidad! ¡Eres el ritmo sabacito que no va a sobrar los cabecitos en el chico para acelerar! ¡Vamos a tu compañacito, vamos a estar sin patrón! ¡Aquí te quedes bonito! ¡La pena! ¡Várate ya! ¡Jala la vuelta! 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 ¡Várate ya! ¡Van a siete, señoras y señores!